Buenas, mi nombre es Irza Jaime y tengo 19 años de edad. Vengo para acá porque quiero realizar uno de mis grandes sueños, estar en una serie de tradición y yo sé que esto sí lo puedo lograr. Cuento contigo para que me votes y me ayudes a estar aquí en este proyecto que yo sé que será sensacional y me dará la oportunidad de ser como persona y como artista. Gracias, voten por mí. Gracias.